La casa de Juan. Juan no ié. Casa. Ya. Casa. 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 Juan. Fan. Juan. Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. Juan no ié. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. Juan no ié. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Juan no ié ni wa taksan no heya ga ali, Perú no Lima ni ari mas. tiene. 持っている. tiene. 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 habitaciones. 寝室. habitaciones. 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 Lima. 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 Perú. 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 La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. 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 Juan no ié ni wa taksan no heya ga arry Pérou no Lima ni ari mas. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Juan no ié ni ha taqsan no heya ga ari, Perú no Lima ni ari mas. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. La casa de Juan tiene muchas habitaciones y está en Lima, Perú. Toda su familia vive en ella. Kare no kazoku zeyin ga soko ni sunde imas. Familia Kazoku Familia 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 Vive 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 Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Kare no kazoku zeyin ga soko ni sunde imas. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Kare no kazoku zeyin ga soko ni sunde imas. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. Toda su familia vive en ella. El padre de Juan es médico. Fuan no chichioya wa ishi desu. Padre Chichioya Padre 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 Médico Isha Médico 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 El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Fuan no chichioya wa ishi desu. El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Juan no tuchioya wa医師 desu. El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. El padre de Juan es médico. Trabaja en un hospital. Trabaja. 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 Hospital. 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 Trabaja en un 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 hospital. Su madre es profesora. Madre. 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 Profesora. Kyo shi. Profesora. 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 Su madre es profesora. Su madre es profesora. Kare no haa oya wa kyo shi desu. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Kare no haa oya wa kyo shi desu. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Su madre es profesora. Enseña inglés en un colegio. Kare wa gakkou de eigo o shiete imas. Inglés. Eigo. Inglés. 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 Enseña inglés en un colegio. Enseña inglés en un colegio. Kare wa gakkou de eigo o shiete imas. Enseña inglés en un colegio. 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 Kare wa gakkou de eigo o shiete imas. Enseña inglés en un colegio. 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 Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juanには女の子と男の子の二人の兄弟がいます. Hermanos. 兄弟. Hermanos. 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 Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juanには女の子と男の子の二人の兄弟がいます. Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juanには女の子と男の子の二人の兄弟がいます. Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Juan tiene dos hermanos. Una chica y un chico. Son menores que él. Son menores que él. Son menores que él. Menores. 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 Son menores que él. 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 カレラは彼よりも若いです. Son menores que él. Son menores que él. Son menores que él. Van al colegio Karela wa daigakni toorte imas. Van Iku Van 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 al colegio Van al colegio Karela wa daigakni toorte imas. Van al colegio Van al colegio Van al colegio Karela wa daigakni toorte imas. Van al colegio Van al colegio Van al colegio Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Sofubo wa genzai hijijou ni koulei de, hatarai te imasen. Abuelos Sofubo Abuelos 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 Ya Sude ni Ya 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 Mayores 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 Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Sofubo wa genzai hijijou ni koulei de, hatarai te imasen. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Sofubo wa genzai hijou ni koulei de, hatarai te imasen. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Los abuelos, ya muy mayores, no trabajan. Juan estudia bachillerato, la secundaria. Fuan wa koukou de benkyou shite imas. Bachillerato Baccalorea Bachillerato 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 Secundaria Nijiteki Secundaria 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 Juan estudia bachillerato, la secundaria. 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 Todos los días se levanta muy temprano. Levanta. Ageru. Levanta. 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 Temprano. Haya y. Temprano. 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 Todos los días se levanta muy temprano. Todos los días se levanta muy temprano. Levanta muy temprano. Levanta muy temprano. Levanta muy temprano. Todos los días se levanta muy temprano. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Cáno joa furo ni hayri, ha o mi gaki, kami o toka su. Baña. Niu yoku. Baña. 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 Cepilla. Sepilla. Migaquimasu. Cepilla. Cepilla. Dientes. Ha. Dientes. 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 Peina. Cuxi. Peina. 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 Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Kanojoa furo ni hayri, ha o mi gaki, kami o toka su. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Kanojoa furo ni hayri, ha o mi gaki, kami o toka su. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Se baña, se cepilla los dientes y se peina. Después de desayunar, primero lleva a sus hermanos al colegio y luego toma un autobús para ir al instituto. Kanojoa furo. Kanojoa furo. Kanojoa furo. Kanojoa furo. Kanojoa furo. Se pilla los dientes y se peina. O. Después. 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 Desayunar. 朝食をとる desayunar 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 primero 始め primero 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 lleva 運ぶ lleva 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 luego それから luego 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 toma 取る toma 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 autobus バス autobus 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 行 行 行 行 行 instituto 研究所 instituto 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 después desayunar primero 行 行 行 朝食 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 彼は 先 兄弟 を 送り 学校 朝食 後 彼は 兄弟 行 行 行 行 行 行 行 行 午 中に 4つ の 授業 午後 目 朝 mañana 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 tarde 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 Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. 彼は午前中に4つの授業を受け,午後も4つの授業を受けています. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Por la mañana tiene cuatro clases y por la tarde, también cuatro. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. 1日中とても忙しいので、彼は帰宅するのがとても遅くなります. Día 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 Ocupado Día 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 El día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Todo el día está muy ocupado, por eso regresa a casa muy tarde. Gracias por ver el video.